El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Rodrigo Bravo, ¿cómo te va, Rodrigo? Muy bien, ustedes, muy buen día. Buen día. Muy bien, oye, de golpe como que esta semana, de la nada, mientras estamos con la mirada puesta en el Congreso de las tres acusaciones constitucionales, Vivanco, Muñoz y Jean-Pierre Matus, aparecieron las figuras presidenciales, y bueno, no solamente en el caso de Elie Matei, que tiene esta disminución en la encuesta Academi, y la mención que se hace de Michel Bachelet, sino que aparece José Antonio Kast, que había estado más bien silente con un par de entrevistas, Vlado Milosevic, que se convierte oficialmente en el primer candidato presidencial, digo candidato y no precandidato porque hasta ahora no sabemos si va a haber una primaria, y además, aunque él insiste en que no quiere llegar a primera vuelta. Pero Rigor es precandidato porque no está inscrito. No, claro, es precandidato porque no está inscrito, bueno, pero bajo esa lógica, claro, es un ciudadano con aspiraciones. Exacto, con muchas ganas. Y aparece Eduardo Frei, y yo partiría por ahí. Eduardo Frei, porque eso da cuenta de una nostalgia, Mauricio Morales ayer lo describía muy bien, ¿no?, que tiene que ver con más bien esta mirada retroactiva o retrospectiva de otras épocas, de un Chile que probablemente para muchos era, si se quiere, más fome. Pero funcionaba. Claro, pero más fome a pesar de que tenía su altibajo, recordemos que el gobierno de Frei, seis años, los dos últimos fueron muy accidentados, crisis asiática, crisis energética por la sequía, y la detención de Pinochet en Londres. Pero eran otras épocas donde el país, digamos, empezó a preocuparse cuestiones distintas a las de la política. Porque Rodrigo Coni, los primeros años de Elwin, nosotros estábamos bien pendientes de lo que pasaba políticamente, el informe Retic, el retorno del trabajo legislativo, la política de los acuerdos, las mesas tripartitas. Pero después cuando llegó Frei, como que el país empezó a mirar otras cosas. Miraba la tele y veía Viva el Lunes, el show de los libros, era la época de... Parte importante del programa Frei era la modernización. Y la modernización nos llevó a que veíamos que el país se modernizaba, Rodrigo, y al final teníamos al Chino Río jugando tenis, y destacaba la dupla Zazá. Y el país estaba como en otras. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué la gente está mirando cuestiones como más bien superficiales? Y era porque el país estaba estable. Entonces, tengo la sensación de que la gente como que recuerda, o hay una revalorización del gobierno de Frei en ese sentido, ¿no? De un país que estaba tan estable, que no nos tenía hablando de política. Es verdad. Es verdad. Y lo retrata muy bien la encuesta de Academia esta semana, porque sorpresivamente para algunos, su nombre aparece, si bien esto es una decisión de hacer una lista cerrada, de quiénes son las figuras más relevantes del país, y a ella se le pregunta a la ciudadanía si tiene una imagen positiva o negativa. Eduardo Frei aparece, como no había ocurrido antes, dentro de los tres primeros, en un tercer lugar, con un 56% de aprobación. Un punto por sobre Michelle Bachelet y un punto por debajo de Rodolfo Carter. Sorprendente, porque además Eduardo Frei no ha tenido una agenda muy nutrida en los últimos meses. Sí la tuvo en el marco del aniversario del golpe de Estado a los 50 años. Ahí dio algunas entrevistas. Una muy potente con nosotros en el programa Elegido. Y de ahí sí ha participado en ciertos seminarios. Él tiene una vía que está desarrollando de manera internacional. Y exponiendo precisamente parte de lo que tú mencionabas, Juan Manuel, porque fueron gobiernos que les tocó, no solo una época en un principio bullante de la economía y del país, porque después tuvimos lo que tú mencionabas, crisis económica, y lo inolvidable y difícil que fue para el gobierno la detención de Pinochet en Londres. Crisis económica y crisis energética. Tuvimos sequía y sequía que nos llevó a razonamiento eléctrico por meses. Sí, claro. Teníamos cortes de luz tres horas diarias. ¿Se acuerdan de nuestro público? ¿Se acuerdan? Sí, sin duda se acuerdan. La gente joven ya no se acuerda de eso. Nosotros nos tocó duro. No, fue muy duro. Que además provocó cambios culturales muy importantes. Adaptó los horarios de noticieros en la televisión. O sea, la televisión tramitía hasta las 12 de la noche. O sea, fue toda una cuestión que dejó una cierta herencia. Y aquí estamos. Y aquí estamos. O sea, efectivamente provocó cambios muy relevantes. Bueno, Eduardo Frey está en esa lógica exponiendo. A mí me tocó, tuve la oportunidad de leer varios de sus papers o de sus presentaciones que estaba haciendo en distintas universidades en Estados Unidos con las crisis que le tocó enfrentar. No solo la de Pinochet, no solo la económica, sino por ejemplo el cierre de las minas de carbón, la reforma judicial, y varios momentos bien tensos durante su gobierno. Fue un gobierno que tuvo que tapar, apagar hartos incendios. Y hoy día, lo más visible que ha hecho por estos días Eduardo Frey es una declaración, una foto, que fue enviada por el comando de Maximiliano Luxich, candidato alcalde por Huechuraba, candidato independiente, pero en cupo de Chile vamos, en particular de la UDI, contando, mostrándole su apoyo, generando algo de ruido en un sector que hoy día pareciera estar más cerca de él. Y no me refiero paradójicamente a la democracia cristiana, sino que a demócratas y amarillos, que ha sido parte relevante, que lo ha mantenido como figura incluso presidenciable, lo dijo Andrés Giovaneta hace un tiempo. Y hay quienes, a raíz de esta medición, donde Cademe, insisto, lo pone en un lugar bien expectante y con, no sé si proyecciones políticas, pero al menos con una visualización de la ciudadanía que podía ser bastante sorpresiva y que, no sé si podrán poner a Eduardo Frey en una primera línea, pero al menos, desde la opinión, desde sus definiciones políticas, tengo la sensación de que él tiene un revival y que puede ser incluso relevante en distintas posturas. Él fue muy clave en las definiciones del proceso constituyente. Él tomó postura a contrapelo de lo que habían definido su sector político y eso fue bien visible y le generó ruido, pero él no tituló para poder hacerlo. Ahora, es una persona que tiene 82 años, pero créanme que yo lo vi hace unos 6 meses, 8 meses la última vez y está absolutamente vigente y activo. Interesante eso. Es bien curioso porque si uno hace un poco de memoria y no hay que escarbar demasiado, sobre todo en este sector político que hoy nos gobierna, en el que hubo una cierta reconciliación con los gobiernos de la concertación, es curioso, pero en general, esa reconciliación con los gobiernos de la concertación mencionan mucho a Elwin, Bachelet y Lago, pero casi nunca se menciona a Eduardo Frey. Hace muy poco menciona a Frey. Es bien curioso porque con Eduardo Frey pasaron cosas que son bien relevantes. Probablemente donde toma más distancia tiene que ver con una mirada un poco más de profundizar la economía de mercado. El firmar acuerdos de libre comercio, que fue, por supuesto, una de las grandes gestiones de Frey. Frey, si uno sumara la cantidad de tiempo que viajó firmando acuerdos de libre comercio, viajó prácticamente un año de sus 6 años de mandato en total. Acuérdense cómo había bromas sistemáticamente de que Frey no estaba en Chile nunca. Y era porque estaba firmando acuerdos de libre comercio, entre ellos el NAFTA, que probablemente es como la gran herencia. Pero hay cosas que están medio olvidadas fuera del gobierno de Eduardo Frey, donde se impulsó la reforma al sistema de proceso penal, por ejemplo. O la reforma educativa, que no solamente aumentó las horas de educación, la reforma docente, que implicó, entre otras cosas, mayor capacitación a los profesores y un aumento en las remuneraciones de los profesores. Que eso ocurrió en el gobierno de Frey. O sea, hay muchas cosas en ese legado, que yo no sé si es que la gente hoy día lo está recordando o está mirando de, a ver, de los presidentes que nos quedan. Lagos ya se retiró, Bachelet podría ser candidata, Elwin no está, Frey. Y algunos dijeron, oye, ¿por qué Frey no? Y empieza a aparecer, y ya la mención es espontánea, por eso me sorprendió que se pegue este como ingreso en la encuesta sin haber aparecido antes mencionado nunca. Y eso hay que mirar ahora. Esto, ¿cuánto puede llegar a durar? Es una pregunta y dos, si él tiene intenciones o no. ¿Y qué va a hacer la democracia cristiana? ¿Por qué la democracia cristiana lo quiere expulsar? Lo tiene en el Tribunal Supremo. Y me tinca que alguien se va a arrepentir y va a marcha atrás. Por apoyar a candidatos independientes. ¿Se imaginan la DC suspendiendo a Eduardo Frey? No, pues ya, es imposible, ¿no? Pero es que eso solo habla de lo que es la DC hoy día. Exacto, exacto. Ya, Frey a uno. Frey a uno, ya. ¿Por dónde te querés ir con lo que? Mira, rápidamente, y podemos profundizarlo mañana, las claves de esta elección municipal están tomando algo de fuerza. Creo que sin duda esta es la elección menos llamativa de los últimos años. Quizás por un desgaste electoral, quizás porque la contingencia está puesta en otro lugar, porque estamos conversando de corrupción, de probidad, más que de temas locales. Pero es sin duda igual la elección municipal la más cercana para la ciudadanía, porque el alcalde es la figura, la autoridad que ven, que ven en terreno, que ven cerca, que conocen, y eso lo hace que haya un poquito más de interés. Y de ahí podríamos profundizar un poquito en lo que están haciendo las figuras presidenciales, porque rápidamente Belín Matei se juega esto en Santiago, Michelle Bachelet también, porque puso hoy día un video con respaldo de Irás y Hasler, después de la polémica que ustedes comentaron largamente hace un rato, el gobierno que pone como eje Santiago, y también Uñoa, donde hay una disputa ahí entre Sebastián Sichel y Emilia Ríos, Vlado Mirosevic, que por ejemplo se la juega con la elección municipal de gobernaciones en Arica, y José Antonio Kast, que ve también con bastante interés dar un par de golpes bien representativos. Arica también es una comuna que están disputando, pero otras capitales regionales como Valparaíso y Concepción podrían ser triunfos republicanos, hoy día están al menos cerca de conquistarlo, y con una percepción ciudadana, no podemos hablar de encuestas ya, pero sí una percepción ciudadana que les trae un poquito de esperanza que el proceso no va a ser igual al último proceso constituyente donde arrasaron con un 35% de los votos, pero se va a acercar un poquito más al triunfo de Chile Vamos en completo a la última elección, que fue el 29, algo por ciento. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por Radio Infinita, 100.1 e Infinita.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!